En Baja California Sur, una ballena quedó atrapada en una red de pescadores. Después de dos horas de labores, inspectores de los litorales lograron liberar a este mamífero que tenía una de sus aletitas atorada. En esta época de avistamiento, las autoridades se mantienen muy alerta, ya que es cuando más se reportan este tipo de incidentes, debido a que los pescadores utilizan artes de pesca de alto riesgo. Pero bueno, fue liberada.